Hola muy buenas amigos, bienvenidos a lo que viene siendo un video de Final Fantasy 3DS 4 Y hoy chicos, hoy, Scott ha actualizado el taser de scottgames.com Así es, ya presentó Nightmare Foxy Dios mío chicos, se ve ultra genial Dios mío, estoy flipando bastante porque se ve genial, bastante genial Es como yo lo pensaba, o sea, Scott obviamente lo iba a hacer ultra genial Habían tantos fanmates que eran tan, tan horribles Pero yo, yo sabía que Scott no nos iba a decepcionar con el diseño La verdad chicos, o sea, me encantó, o sea, me encantó La verdad, está ultra genial, madre mía que se ve genial Bueno, pues analizando un poco el taser Pues veremos que la página nada más está, cambió, scottgames cambió a rojo Y vemos que los ojos de Foxy sí dan miedo Pero vemos que nada más tiene como una mandíbula, algo así Porque dijo Darken, un youtuber que también sube mucho FNAF y le mandó saludos Su teoría era de que cada animatrónico va aumentando de mandíbula Pero este se ve nada más como una mandíbula, nada más, se le ve nada más Entonces vemos la frase, aquí dice or me, o yo Y eso es una buena frase porque si juntamos todas las frases Bonnie decía que What's a.m., o sea, era yo o fui yo Entonces también con chica decía What's a.m., era yo o fui yo Entonces Foxy dice, o yo Entonces, ¿quién dice? O sea, ¿de quién hizo la mordida del ochenta y tantos? ¿Esa? ¿Eso nos quiere decir Scott con estas frases de cada taser? No lo sé, la verdad solo son teorías Pero también algo curioso que veo en Foxy es que Ahí abajo se le ve, pues, la frase de Nightmare, ¿no? Y entonces adentro de la mandíbula se le ve un ojo Así es, veo un ojo, no sé por qué hay un ojo ahí Se le ve un ojo como de los de Naruto o algo así con el Sharingan Pero bueno chicos, hoy ha salido ya por fin el taser Vayan a verlo ustedes, se los dejo en la descripción el link de scottgames.com Para que vayan a ver el grandioso taser Y pues lo aumentamos la imagen y pues dice ahí la frase modo Nightmare, ¿no? Dice la frase ahí Nightmare, bien escondida, ¿eh? De verdad Y se ve muy bien el diseño, la verdad Yo sabía que iba a ser genial Y pues ya tenemos los cuatro animatrónicos principales Define Asset Freddy's 1 Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Puede que sea el siguiente Golden Freddy Porque si Scott quiere presentar todos los animatrónicos Podría ser el siguiente Golden Freddy O podría ser uno de los Toys Define Asset Freddy's 2 Pero bueno chicos, solo son teorías y cosas que estoy analizando de este nuevo taser Si ustedes tienen más teorías En los comentarios me pueden decir sus teorías que tienen sobre este nuevo taser Claro, si ha salido este taser Van a surgir muchas más teorías Espero les haya gustado este video chicos Esto ha sido todo Pues el link de la página se los dejo en la descripción Nos vemos, yo soy Lilobos Mortal Y hasta el otro video chicos Cuídense mucho Bye bye Chau! 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 Chau!